Buenas noches, ladies and gentlemen, Juan Suárez, sean bienvenidos a la primera función del circo BID, el circo más sexy, más alto, más alto del mundo. ¡Vuelve! Sí, señor, la campaña política, pasen y vean el desfile de sus candidatos, y si tiene capacidad de asombro, se sorprenderá, si cree que lo ha visto todo, se caerá de espaldas, y todo sea por la bendita gobernabilidad las cosas que se hacen en tu nombre. En su nombre habrá candidatos que se presentan, pero que no van a asumir, candidatos que ejercerán tres cargos públicos al mismo tiempo, amigos, tíos, primos y señoras, que harán el esfuerzo de suplantar a los que dijeron, a mí en esta no me van a invocar. Presos que se presentarán a la elección y además artistas, boxeadores, cómicos y hasta golpistas. ¿Dónde vamos a conseguir algo parecido? ¿En Noruega, señor? ¿En Dinamarca? ¿En Suecia? Nunca. En Argentina todo eso es posible, porque díganme, ¿a qué otro país en el mundo se le ocurrió tener candidatos testimoniales? ¡Olvidate! A nadie más que a nosotros. Esto, viejo, es como el dulce de leche. La argentinidad al palo. Hay que bajar un cambio. A ver, como dice Ibarra, hay testimoniales de todos los pesos. Daniel Scioli es un peso pesado, por eso es la escolta de Néstor, que a la sazón es el padre de la criatura. Lo bueno que tienen las testimoniales es que son como un baño de humildad. Si no, fíjate en Daniel. Hoy es gobernador de la principal provincia del país y se presenta como un simple diputado nacional. Bueno, es un decir, porque cuando todo termine, él no va a dejar de ser gobernador y tampoco va a asumir para diputado. Es como un juego infantil. Dale que yo soy y vos sos. Y los que lo votan, dijo un comedido levantando la cabeza, ¿de qué juegan? Menos pregunta a Dios y perdona. Después viene Sergio Massa, que es un fenómeno. El joven intendente de Tigre, porque es intendente de Tigre con licencia y también es jefe de gabinete y será con seguridad elegido diputado nacional. Te digo, hay que ingeniársela para tener tres cargos públicos al mismo tiempo. Y completando el podio de las candidaturas testimoniales, la medalla de bronce. ¿Queda bien? Sí, cómo no va a quedar bien. Para don Alberto Balestrini, viejo perro de pelea de la matanza, que ejerce el cargo de vicegobernador y será elegido con seguridad legislador bonaerense. Con lo cual, en una reunión puede llamarse al orden a sí mismo. Usted cállese, diputado Balestrini. Sí, yo sé que no puede ocurrir, pero acá los practicantes de la magia se reproducen como conejos y sin ir más lejos, aquel que vote al motonauta Scioli en realidad estará votando a Evita, casi le digo Evita, a Nacha Guevara, que es la que le sigue la lista. Si votás a Sergio Massa, tu voto va para Héctor Recalde, según veo. Y el que iba para Balestrini termina favoreciendo a José Aiza. Eso no es todo, señores. Queda al menos de 50 días para ver cómo funciona el nuevo invento argentino. A esto, claro, hay que sumarle la línea blanca. Sí, los electrodomésticos, los canjes, los planes, etc. Las testimoniales más fieles son sin dudas las de los intendentes. 45 de ellos del Gran Buenos Aires dijeron presente. Los caciques se comprometieron con su nombre, pero ninga que van a dejar las intendencias. Cuatro ejemplos al azar. Así, si usted vota al intendente de Berizo, Enrique Slezak, el que asume es Enrique Nazar, que es el ex intendente de Berizo. Pegadito nomás, Mario Seco, intendente de Ensenada, va por la ovación. Sus votos van a ir a manos de Alejandro Sández, que es un funcionario municipal. El intendente de Lanús dijo presente, pero sus votos servirán para encumbrar al médico Carlos Torlachi. Por el mismo pase mágico, Francisco Gutiérrez, intendente de Quilmes, cederá generosamente sus votos a quien le sigue en la lista, el concejal Alberto De Facio. Es que un país en serio como el nuestro resulta muy propicio para el progreso personal. Argentina es la tierra de las oportunidades y la actividad política es una salida laboral buenísima. ¡Basta! ¡Se acabó! ¡Aquí no habla más nadie! En el Gran Buenos Aires está lleno de campaneles y benvenutos, y Roldán y también parientes de Dibu. Eso pasó con los intendentes que fueron convocados para presentarse testimonialmente, pero ellos hicieron una gambeta y dijeron, pero mirá que te meto a mi hermano, que es como si fuera yo mismo. En general Rodríguez se encabeza la lista de concejales Marcelo Coronel, que es el padre del intendente Jorge Coronel. En La Plata, el intendente Bruera puso a su hermano Gabriel. En 3 de febrero, en lugar de Hugo Curto, va su esposa Marta Burgos, porque es como su sombra. En Tigre, así la hacemos completa, Sergio Massa dijo, no muchachos, en una más no me puedo anotar, así que les mando a mi señora Malena Galmarini de Massa. En Hurlingam, asciende Fabricio Acuña, hijo del intendente Luis Acuña. En Campana dio un paso al frente Jorge Varela, marido de la intendenta Giroldi. En Malvinas, Argentina, el dedo señaló a Roque Cariglino, hermano del intendente Jesús Cariglino. En general Rodríguez Adelma Arquizain, representará como esposa al intendente Gustavo Coronel. En Lanús, Karina Anasaba, la esposa del intendente. En Berazategui, otra mujer, María Laura Lacaba, sobrina del intendente Juan José Musi. En general Biamonte, Elina Villa, esposa del intendente Juan Bartoletti. Y en Coronel Suárez, Gustavo Mochero, hermano del intendente Ricardo Mochero. Todo lo que antecede es cabalmente la representación de la nueva política, porque mejor los intereses de la gran familia que los propios integrantes de la familia. Porque, a ver, si nos entendemos, así como exportamos futbolistas, tenistas, soja y vaquitas, con este semillero dentro de unos años vamos a exportar estadistas para el mundo. Y ustedes creen que eso es todo, pues se equivocan, porque ahora viene lo mejor. Sí, señor, los famosos también tienen su lugar en el Olimpo de la política. No importa si saben, ¿eh? No importa si sirven. La palabra es traccionan, con lo cual en algo se parecen a una camioneta 4x4, pero traccionan votos, de eso estoy hablando. De modo que sean bienvenidos en primer lugar a señora Nacha Guevara, candidata a diputada por el Frente para la Victoria. Marcela Tigresa Acuña, candidata a concejal por 3 de febrero en la lista del Intendente Hugo Curto. Un golpe de knockout. Bienvenida Nora Vega, candidata a concejal por la Municipalidad de General Puyredón, Unión Pro, y Carlos Camau Espínola, candidato a Intendente de Corrientes por el PJ. Y todavía hay más, porque el que marcha, gana. Gracias a la maratónica presión en las calles entre Liniers y el Centro, el pensador argentino Luis de Lía logró que su esposa Alicia Sánchez sea candidata a legisladora por la tercera sección electoral. Y gracias a su acto masivo, como diciendo, acá estamos, mira cuántos somos, el hombre fuerte de la CGT, Hugo Moyano, puso a Héctor Recalde en la lista de diputados nacionales. Una última sobre el cierre. Ahora no descarta el apoderado del Frente para la Victoria, que Scioli podría asumir como diputado, y entonces habría que llamar a elecciones al gobernador para reemplazarlo. ¿Qué tal? Repitamos con Belgrano, ¡Ay, patria mía! Pero como esto recién empieza, convoquemos al maestro una vez más. Bermú con pava frita y ¡Good show!